Estamos muy contentos porque hace dos años anunciábamos que íbamos a hacer una inversión importante en Santurchi, ya que era el único municipio de la margen izquierda que no tenía conexión a la red de Videgorris, de Vizcaya. Pues ya hemos cumplido la palabra, aquí está el segundo Videgorri que hemos puesto en marcha en apenas unos meses. En este caso, desde Cabieces hasta Musquis se puede acceder también a la vía verde, porque realmente la conexión de este Videgorri nos permite acceder a 89 kilómetros de Videgorri de la red foral, lo cual es muy relevante, no solo es Musquis, sino mucho más, y en ese sentido, palabra dada y palabra cumplida. Es una inversión entre el Videgorri que hoy se ha abierto y el que hace poco también se abría entre Santurchi y Ciervana, pues de más de 3.100.000 euros, la que ha hecho la Diputación Foral de Vizcaya, más de 6 kilómetros de nuevos Videgorris que permiten que Santurchi, como decía, esté conectada con toda la red, y sobre todo ahora que lo disfrute la ciudadanía, que lo disfrute la gente que quiera andar en bicicleta, la gente que quiere pasear, porque es una auténtica gozada. Así que a partir de ahora a disfrutar. ¿Estáis los responsables forales ya pensando en cuál será el siguiente tramo de Videgorri? Sí, nosotros estamos trabajando en una planificación que es el llamado PTS de vías ciclistas de Vizcaya, el plan territorial de vías ciclistas, que lo que busca es planificar el conjunto del territorio. Estamos trabajando en planificación de más de 400 kilómetros, en planificación, es decir, en diseño. Pero luego hay que ir dando poquito a poco pasos. Este es un paso muy relevante para Santurchi, además el Ayuntamiento ha colaborado con la Diputación y hemos hecho en tiempo récord, porque primero hay que diseñar, hay que planificar, luego hay que hacer expropiaciones de terrenos, luego hay que empezar la ejecución del proyecto. Tuvimos un mes de noviembre el año pasado muy complicado, llovió mucho, tuvimos que parar las obras. Nos vino luego el coronavirus, nos obligó a volver a parar las obras, y aún así ha llegado el verano y tenemos ya los dos Videgorris en marcha. Por lo tanto, sí que desde la Diputación miramos a largo plazo, vamos planificando, y hay otros tramos de Videgorri planificados también en Esquerra Aldea. Tenemos pendiente, por ejemplo, la conexión entre Baracaldo y Bilbao, porque una vez que esté cerrada esa conexión entre Baracaldo y Bilbao, tendremos ya toda la margen izquierda conectada con Bilbao, y ese será otro paso relevante que vendrá a futuro. Y también estamos trabajando en conectar este Videgorri de, en estos momentos, el Villar con Musquis, pues también con una opción en Mamariga, que estamos planificándola en estos momentos y estamos trabajándola con el Ayuntamiento. Y bueno, hay que ir dando pasitos poco a poco. Yo creo que esta es la línea, creo que esto es una gozada, y sobre todo que lo disfruten los ciudadanos y las ciudadanas de Santurchi y del conjunto de la margen izquierda.